¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de tus maliadas El cito va al banco y yo prefiero la alcancía Pero a ti tú prefieres a Pacheco o a Pacheco de una fantasía Parece que el amor no entiende de ironías ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría que son años? Los que ya llevamos juntos en la mano ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante es aceptar mí que me aceptes como humano Como pro año ¡Qué cagada!